El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, afirmó el pasado 25 de abril Vox ha cruzado una línea y será la última que cruce. Ese día Sánchez ya conocía por su conducto desde al menos 10 días antes que había sido la propia seguridad personal del líder de Podemos el brazo ejecutor de la violencia política impulsada desde el Gobierno contra nuestra formación. Las amenazas de un presidente del Gobierno a la oposición y la implicación de escoltas en el trabajo sucio de la violencia física me hizo recordar y rebusqué en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados y llegué al Pleno a la fecha 16 de junio de 1936, hace más de 80 años. Ese día se debatía en esta Cámara una PNL en la que se solicitaba al Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al Estado de subversión que vivía España. En esa fecha, Calvo Sotelo, entonces diputado, también abogado del Estado pronunció su último discurso. Flores Ibarri, la pasionaria diputada comunista, le dijo a Calvo Sotelo Este es tu último discurso.